No es tan fácil, las mujeres lo quieren, ven y búscame Déjame llevar por el ritmo del playero, tengo lo que quieres mujer Toma, toma Música Soy tiempo como otro incontrolable reggae, no es tan fácil llegar a donde estoy ahora Ven y búscame mujer cuando te sientas sola, ven y búscame, tengo lo que quieres mujer Soy tiempo como otro incontrolable reggae, digo no es tan fácil llegar a donde estoy ahora Ven y búscame mujer cuando te sientas sola, ven y búscame, tengo lo que quieres mujer Soy tiempo como otro incontrolable reggae, digo yo, chico como ustedes las mujeres Porque tu cuerpo te pide mi reggae, yo, chico como ustedes y mis placeres Fuma era mujeres y hoteles, yo, chico como ustedes las mujeres Porque tu cuerpo te pide mi reggae, yo, chico como ustedes y mis placeres Fuma era mujeres y hoteles, voy por ti esta noche a las nueve Ponte elegante yo con el Mercedes, dices que quieres que te lleve del crucero Y que te lleve a victoria si quieres primero, nena, délame en ropa de cena para luego Te mandas en un mar de fuego, vete contigo te invito a un crucero, déjate llevar por el ritmo de playero No es tan fácil llegar a donde estoy ahora, ven y búscame mujer cuando te sientas sola Soy tiempo como otro incontrolable reggae, digo no es tan fácil llegar a donde estoy ahora Ven y búscame mujer cuando te sientas sola, ven y búscame, tengo lo que quieres mujer Soy tiempo como otro incontrolable reggae, digo vengan, vengan todas Búscame mujer cuando te sientas sola, búscame cuando necesite que te dé placer Cuando necesite liberar el estrés, si ves que mi canción agita, tengo todavía sonando banda Dándote lo que tu necesitas, música donde las mujeres mandan Quede como quede, las mujeres lo quieren, si es música reggae, las mujeres lo quieren Si es pa' entrar al baile, las mujeres lo quieren, si es pa' recitarlas Las mujeres lo quieren, quede como quede, las mujeres lo quieren Si es música reggae, las mujeres lo quieren, si es pa' entrar al baile, las mujeres lo quieren Si es pa' recitarlas, toma, toma No es tan fácil llegar a donde estoy ahora, ven y búscame mujer cuando te sientas sola Ven y búscame, tengo lo que quieres mujer, soy tiempo como otro incontrolable reggae, digo no es tan fácil llegar a donde estoy ahora Ven y búscame mujer cuando te sientas sola, ven y búscame, tengo lo que quieres mujer, soy tiempo como otro incontrolable reggae, no es tan fácil